¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 131 con el Congo y termina nuestra amistad con América. Yo creo que vamos a renovarla, yo creo que vamos a renovarla, no veo ningún motivo para no hacerlo. Mira que aparece aquí la Casa Blanca esto, eh. Mira que aparece la Casa Blanca. Bueno, pues vamos a seguir explorando hacia acá. Ya la renovamos y también terminó nuestra amistad con... Bueno, con América y parece que también terminó nuestra amistad con Alejandro. Esta sí nos vamos a esperar para renovarla porque no sé si Alejandro vaya a atacar a Egipto. Necesito hablar con Egipto para ver qué novedades tenemos. Para ver qué novedades tenemos. Y tenemos por acá un gran personaje que es otro escritor. Vamos a reclutarlo. Y no sé qué hacer acá, no sé qué hacer acá sinceramente. Creo que estaba buscando a ver si había tropas de Alejandro por acá. De hecho, sí, mira, ahí hay un gato de Alejandro. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos con el tema de la amistad con Alejandro porque... No sé qué onda. A ver, aquí tenemos todo lleno. Todo, todo lleno. Estamos jodidos en el tema del espacio. Creo que el próximo lugar que se va a terminar de construir va a ser aquí en cinco turnos. Así que vamos a traer al escritor para ponerlas aquí. Y por acá tenemos un constructor que... Ay, güey, ya hasta me siento no sé cómo de que no sé ni qué hacer con los pinchos constructores. Vamos a venir yo creo que por... A ver, aquí qué fue lo que hicimos. Aquí acabamos de terminar... Creo que el acueducto... Mira, hacer el color no está nada mal porque así bajamos la población. Lo cual no está nada, nada mal porque esta ciudad va a entrar en sobrepoblación. Lo que podemos hacer es eventualmente traer este constructor para acá para desarrollar lo que vamos a poner aquí. O sea, todo esto de aquí. Así que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a traerlo para acá. Sí, yo creo que vamos a traerlo para acá, ¿eh? Entonces que se venga viniendo para acá. Y esta dos turnos más para que crezca la ciudad. Este señor... Nuevamente no sé qué hacer con él. Vamos a dejarlo por aquí. Por aquí dormido. Y este señor ya que ponga esta mejora de caviar. Perfecto. Y bueno, 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 pues por acá vamos a ver qué más tenemos. A ver, déjame ver con Francia qué dijo. Le digo que todavía tiene espacio para una ciudad de este lado. Pues espero que no se lo tome a mal. La verdad es que sí tiene espacio. Acá tenemos al vampiro. Y bueno, señores, pues creo que sin más por el momento vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias!